Música Recibo una llamada del sistema 911 Enfermándome, el incendio vehicular ¿Qué es el incendio vehicular? hasta ahora no hemos hecho contacto con él para ver la procedencia ahora hay un protocolo de la institución que hay departamento de investigación que va a ser ahora las investigaciones periciales para ver cuál fue el motivo y la causa que pudo producir este incendio vehicular ok nombre te loco es teniente tavera